Este risotto de conejo es la receta perfecta para impresionar en esa cena para la cual no sabes qué cocinar, súper sencillo de hacer y muy barato, y el resultado es de restaurante. Comenzamos marcando medio conejo en una sartén sobre fuego alto con abundante aceite de oliva, hasta que esté bien doradito. Si no te convence el conejo, puedes usar pollo. Cuando esté listo, lo reservamos, bajamos el fuego a medio alto, añadimos media cebolla picada, sal y pimienta negra, y sofreímos 5 minutos. Añadimos a la sartén 150 gramos de arroz arborio, lo suelen vender como arroz para risotto, y lo salteamos un par de minutos, removiendo constantemente. Chorro generoso de vino blanco, y lo evaporamos. Necesitaremos un litro de caldo de pollo caliente. Añadimos un poco, removemos, y cuando lo haya absorbido añadimos un poco más, y repetimos hasta que el arroz esté al punto que queramos. No te pases de remover, solo un poquito, o quedará demasiado mazacote. Un poco antes de que el arroz esté listo, devolvemos el conejo a la sartén y lo terminamos de cocinar. Cuando esté listo, volvemos a sacar el conejo, apagamos el fuego, y vamos con los dos ingredientes que diferencian a un arroz meloso de un risotto, un par de nueces de mantequilla y mucho parmesano. Los incorporamos, y solo queda servir.